Bueno, Francis y Wagner, ustedes se perdieron este encuentro aquí en Ochoa. Saludos, Yaveth. ¿Cómo tú estás? Bien. Qué bueno. Envíale saludos a Francis. Francis Rías. Hola, Francis. Esto está Francis de Chupy Usted y déjeme el cabo. Apenas comienza un encuentro de la familia Vargas, la familia Siriaco. Aquí estamos todos. El juego dominó. Está bien. Tú andé de esañola. ¿Y cuántos años tenía que no te veía? ¿Qué te dice? Te explico. Tú andé de esañola. ¿Están iguales? ¿Tienes el spot? ¿Están para mí? ¿Tienes 32 horas atrás de ti tengo? Pero vea, Camo Festa. Aprovecha y envíale el saludo a Francis que se quedó y a Wagner. Saludos para Francis y Wagner. Si pusiste paloma y se quedaron hoy. Estamos gozando aquí en la fiesta de Ochoa era ausente. Dilo duro. Mañana para el desahogo y el programa de la noche con Fidia. ¿Verdad? El poder con Fidia. El poder con Fidia. Ahí está. Te dio Ochoa Siri para el mundo. Así es. Siguiente.